Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, vamos a lanzar por el Saguada, que realmente pues bueno, tenemos las Dream Balls, tenemos que intentar conseguirlo, es el jugador en sí, pues bueno, no está mal, pero lo que realmente rentan son sus latentes, entonces vengamos a ver si tenemos suerte, la multi de pago, la vieja, la vieja en sí, vaya troleo, ¿no? La vieja en sí es bueno se supone, se suponía que era bueno la vieja, tío. Oh mamá, a ver que sacamos, al menos todos son de fuerza se supone en el banner, que es el color al que vamos, así que a ver si tenemos suerte y nos toca, a ver, nos tiene que tocar el Saguada, todo lo demás, es una mierda. El Senaldo, bueno, es decente, Gino pues si no es club es nada, y el Arsón, así que nada, vamos a empezar a lanzar, quiero lanzar las primeras a singles, a ver si tenemos suerte, si vamos a empezar un poquito, a ver si cae algo. Es un 3% ese ser, estoy mirando realmente las probabilidades de que te toquen, es como si fuese un Dreamfest, pero si quitásemos toda la parte de la morraya, ¿no? O sea, es como si fuese un Dreamfest en el que solo te tocarían los jugadores Dreamfest, o sea, los promocionados y tal, no todos los malos. O sea, es como que todos los malos están quitados de la pool, porque es un 0,42 cada uno, 0,42, 3 o 43 creo que era, y en sí te ocupan un 80 y pico por ciento. Entonces es eso, o sea, si te toca uno que justo no es de los 4 aumentados, es que has tenido muy mala suerte realmente, o sea, muy mala suerte. Ni un 10% es realmente, ¿vale? Entonces, lo difícil es que salga SSR en esta ruleta. Luego lo demás ya, a ver, vale, vamos a seguir, puro SR, me ha tocado uno de agilidad, no es lo que prometían en sí, no en sí es, todos los SR son rojos, ¿no? Y los SR también, lo demás, luego están, es que están Hamburguenzo y Natureza 001, que Natureza 001 realmente no merece la pena, pero Hamburguenzo sí. Hamburguenzo, tío, es joder, es el mejor portero del juego. Vale, vamos a ver si tenemos suerte. Oh, mama. Oh, mama, oh, mama. Me he enfrentado al saguado, o sea, me he enfrentado ya, es que la gente es una sobrada en cuanto salió, ya la gente ya había lanzado por él, y eché un partido PvP y ya me lo encontré. Y es una locura, o sea, el tío, realmente de paso no andaba mal. De regate, ma. Y intercepción tampoco pilla poco realmente, pero no sé, es muy parecido al del World Youth. No estoy tocando nada de nada, a ver esta. A ver esto, a ver. Es parecido al del World Youth, no, el que tiene centros bajos, pero, bah, nada, es que ni flecha amarilla. Es como el del World Youth, no, el que tiene centros bajos, pero, pues bueno, con unas latentes tal. Igual con un poco menos de... o andará parecido, yo creo. Pero, es que en sí como el tío se mete un más dos, pues alcanzaré los mismos números que el World Youth rojo. Lo que pasa es que sí que el World Youth rojo es bastante útil, la pasiva. Yo, por ejemplo, suelo jugar con... en plan de pasársela al bombasa todo el rato. O sea, hago la guarra, ¿no? De avanzar, tengo la pareja en ese 70, de avanzar por banda y pasársela y que le quede de balón bajo y meter. Entonces, no sé. No sé si este... este lo bueno que tiene es que es MCD. Entonces, eso también te da más posibilidades a la hora de hacer cinco águilas, pero, nada. Es que no entiendo por qué te enchufan cinco águilas para... Madre mía, las singles, ¿eh? Las singles milagrosas. Nos está tocando, vamos, una de caldo. Una de caldo. No va a haber hoy nada, ni... ni Roberto, ni... Ni la vieja y ya. Nada, pues. Entre Pascal, azul y tal. Venga, hombre, dame el Saguada, una buena single Ricolina ahí. Aunque sea, no sé, tío. Mientras no me toque el Larson o alguno de estos, ya es que me da igual. Mea el Senaldo, mea Gino, no estaría mal, la verdad. Porque es el único portero de clubes decente, aunque no voy a jugar esto de clubes. Vamos a empezar ya echando multis, porque si no me estoy empezando a aburrir. Así que, venga, vamos a por la primera. Ahí, Dream Balls, me echaré hasta 300, más o menos. No voy a echar más, por si viene algún banner de steps de los Samurais y así. Oli, si saque igual también. No sé, no creo que le lance, pero... Vale, caldo la primera. Recuerdos, pero va a ser caldo... Si la de Roberto ya está. Si la de Roberto ya está. No entiendo por qué salen recuerdos para esto. Vale, bueno, todos rojos. All right. All right. Oh. No tengo sueño ya. Estoy tirando de noche casi. Entonces, venga, a ver, vamos a por esta. A ver si esta es la buena. Esta es la buena. Vale. Un águila. Mmm, hay SSR. Yo creo que esto suele ser SSR. Vale. Sí, 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 sí. Vale. Sí, 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 sí. Dos. Tres. Uh, dos. Vale, hostia. Vale, 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 vale. Venga, saguada. Vamos a por saguada. Venga, señorita. No, hombre, no, no, hombre, no. No, no, hombre, no. No, hombre, no. No, joder. Un dupe que tiene el 10% de probabilidad de salir, más o menos, del SSR y el Larson, tío. O sea, me han tocado lo que no quería, tío. Qué tupada, me han salido las dos cosas que no quería, que eran. O el SSR, que no fuese de ninguno de los cuatro promocionados, ¿no? Porque tú si lo andas por los promocionados, hay un 13% o algo así. Es un 80 y pico por ciento de los aumentados. Entonces, no llega ni al 20% de SSR y el Larson, tío. Joder, ahora otra multi. Bueno, no está perdida la esperanza. Chochetes. Sí. No. No va a romper. Es que la novia de Isisaki nunca rompe, tío. La novia de Isisaki nunca rompe. Pues sigue sin romper, la madre que te parió. Vale, pues... Me quedan... Iba a lanzar las otras 100. Me voy a quedar con 300 por si viene algún banner de steps. Jo. Qué pena. Esa multi de doble SSR, ¿eh? Ahí había... Ahí había muchas posibilidades de que uno fuese esa guada, tío. Y al final me han salido los otros dos. Es que el Larson no sé ni si lo puedo usar, tío. Si tengo un euro rojo, queda pena. Vale, pues nada, las últimas 10 las van a lanzar a Singles. A ver si hacemos la épica y tenemos suerte, pero bueno. A ver, 3% SSR en 300 Dream Balls. He sacado dos SSRs, pues bueno. 300 Dream Balls serían... 300 Dream Balls... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 60. 60 personajes. 60 personajes. 2 está bien. Está más o menos... Está más en sí, porque 50... Sí, no está mal. O sea... Bueno. Entonces SSR es una putada que no haya sido el llito asqueroso. Pero bueno, el Larson not bad. Bueno, not bad sí más. Venga, hombre, vamos a hacer la épica. A ver si nos sacamos la última. Jugadores afines a la fuerza, güey. Venga, denme lo que quiero. Venga, hombre, por favor. 3 águilas. 3 águiluchos. Creo que es la primera vez que lanzo a estos banners. A un banner de rollo fuerza, destreza, agilidad. Creo que no lo había lanzado antes nunca. Me parece que no. No lo había lanzado nunca. Llevaba sin lanzar a un banner de 3% que no fuese por steps. La hostia. Esto me recuerda al inicio del juego. ¡Ojo, chance! Y... ¡Oh! La ilusión, igual que viene rápido, se va rápido. Vale, pues... No, no. Ya lo doy por perdido. Ya, bueno, es un banner que envuelve todos los meses. Entonces tampoco hay que hacer un drama. Es un banner que envuelve todos los meses. Sí que es difícil sacar al saguada, la verdad. O sea, ya veo a gente que ha lanzado mil y pico de dream balls y sin nada. Si en un 5% SSR también. Bueno, si el Hewai y el saguada tenían la misma posibilidad. Y si uno me costó mil dream balls, pues el otro también. Telita. Vale, venga. Vamos a aguada. No me hagas la sucia. ¿Y qué es? ¿Tú vas a...? ¿La vieja? ¿La vieja? La vieja me está empezando a hinchar los huevos un poco. Porque todo el rato hace a mago de sí, pero no. Todo el rato, ¿eh? Joder, voy a dejar el... Voy a dejar el dominio del balón de Matsuyama en A80 ya. Haz lo tonto. Con todos los SSRs. ¿Vale? Pura flecha azul, ¿eh? Es pura flecha azul todo el rato, ¿eh? Nani. Todo el rato eso, pero... Eju mi cura del destreza. De manera de destreza se ha colado. Venga, hombre. Darme el saguada, por favor. El saguada, por favor. Vaya. Vaya, 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 vaya. Pero si suena la canción, le entra una depresión. Tom, Tom. Llorando lo comienza a llamar. Venga, ahora sí, ahora sí. ¿Confetti o algo? No, confetti realmente no. Lo que más seguridad me da de SSR es puro rayos, ¿eh? Rayos y que salgan todos. O un Roberto, la verdad. Es que Roberto cuando aparece lanzando siempre es bueno. ¿Vale? Dos, tres, cuatro. Esto es ahora amarillo de fondo que es como... Vale, pues... Vamos a mirar la Napo. El último. El último y lo demás ahora es por manera de steps. Que yo creo que G23 se tiene que venir en breve. Ya casi en marzo, tres meses han pasado. O dos meses en sí desde que tuvimos los del diciembre. Deberé tocar. Venga. Nah. Se terminó el sueño, señores. Nada. Ha sido... Ha sido bonito. Se ha intentado, pero... No se ha podido. Y eso, chavales. Muchas gracias por los vídeos. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Agur.